Haz lo que hiciste de mí, qué rumbo tomaste mi vida, qué puerta a tu paso se abrió. Que luna se oculta angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz. Que en labios te cierran los ojos, los ojos que a besos se ven. A auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sin tu maldito querer. ¿Le gustó su canción? Y Golondrina presumida y Golondrina. Golondrina presumida, Golondrina consentida, preferida de este amor. De allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás, primero Dios, verdadero Dios. Segura estoy, mi amor, que cuando llegues a mis playas, las gaviotas de mi cielo, con tristeza y telidad, que envejecí, que envejecí del campo de esperarte. ¡Gracias! 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 Don Ernesto, es la hora de sus complacencias. ¿Te acuerdas cuando debutó tu hijo conmigo? Uy, cómo no, don Ernesto, imagínese. ¿Debutó precisamente Cristian con él? ¿Sí? En la telenovela, El Derecho de Nacer, que le dio chance ahí, que tenía cinco años y medio, chamaco. Pero tu hijo acababa de nacer, el otro... El otro acababa de nacer, también estuvo en la telenovela, tenía cuatro meses. Y tenía más que fajarte. Ernesto, nada más, nada más porque te quiero mucho, te he cantado tus canciones. Y porque quieres a tu doña y a mi doña, ¿verdad, Vero? Así es. Si la cuidas y la quieres mucho. Y yo también la quiero mucho a la doña. Le hablé para que fuera a verme el premio, pero si iba y dices... ¡Ay! Oye, oye, pero ¿qué me pasa? Como dicen los españoles, hombre. Se van a tener que mochar contigo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Me estoy viendo la nariz un poco caída. Oye, Vero, qué lindo es. Ya, ya dije. Sí, qué lindo, que es una maravilla de señor. Sí, de verdad. Lo queremos mucho. Oye, ya le rompí la solemnidad. Ay, no, está riquísimo la plática. Además, las que nos cuesta muy solemnes, a veces como que caen gordas. De vez en cuando hay que ser así, ¿verdad? Sí, la... Abiertos, directos, bonitos. Como el papel picado. Sí, Ernesto. Las adoro a las dos. Beso muy grande. Las más grandes de México en su género. Ay, don Ernesto, muchas gracias. ¿Quién te gusta más cómo canta? ¿Yo o la que te conté? ¿O tu prima? Ya sabes a quién me refiero. A la que canta ya. Agusti, atui. Tenemos toda una vida de haber vivido. Lo queremos mucho, don Ernesto. No sabe las picarrías que está diciendo aquí en medio del micrófono. Dije algo. No, hombre, que daba. No es grosería. Dijo exactamente lo correcto. ¿Verdad, don Ernesto? Somos dos desastres. Son desastres, des, des, desastres. Pero qué programa les estamos dando, ¿no es cierto? De simpatía. Digo. De monada. Y esas cosas. Como dicen todos los chicos. Qué lindos son, ¿verdad tú? Sí. Bueno, pero mucho gusto haberte conocido, ¿eh? Adiós. Ya me voy. Don Ernesto, vámonos y dejamos a la Lola. Lo queremos mucho. Señor tan importante para nosotros. Un aplauso muy fuerte para don Ernesto Alonso. Gracias por esa llamada bella. Jefe. Dejamos a Lola del Trang. Con su estudio, que haga lo que quiera. No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero, no quiero ni saber a dónde vas, así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho que no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho que no me dejes, mi propio corazón se iba a rir. Por eso fue, que me viste tan tranquila. ¿Qué? 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 Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila, cantar serenamente, tan solo más que azul, después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando amables, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. ¡Gracias! 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 Estás poniendo nervioso. ¡Déjame ver esta! ¡No, yo no quiero! ¿Por qué? Es privada. Pídalo al sete cero nueve ochenta y cuatro, ochenta y seis. Del interior al noventa y uno ochocientos setecientos uno cincuenta. Aceptamos tarjetas de crédito. ¿Y Valter? Regresa mañana de Alemania. ¿Y Carlos? No, nos vamos de vacaciones, ¡ay, tengo que comprar condones! Compras Zico. Aquí tengo. Son alemanes. A Walter le encantan porque ni se sienten. Y a mí, por seguros. Ahora en México, condones Zico sí convienen. Zico sí convencen. Yo conocí el amor. Es muy hermoso. Pero en mí fue fugaz y traicionero. Volvió canalla lo que fue glorioso. Pero fue un gran amor. Y fue el primero. ¿Qué es lo que hace que se ponga esto tan bueno? Ahora sí que tenemos mucho jaleo esta noche. Y qué bonito programa está haciendo esta señora tremenda. Quiero mandar un saludo muy especial porque nos acompaña gente muy importante. Toda la gente es importante esta noche realmente la que nos acompaña. De verdad, muchas gracias. Pero muy en especial porque son personas que me visitan. Y de vez en cuando también son amigos. Saludo a Pamela Aronovich. Ella es subdirectora general de la revista Cosas de Santiago de Chile. Viene desde muy lejos. Acompañarnos. Para llevarse las impresiones del programa. Bienvenida. Muchas gracias. Y un saludo muy especial también para Robert Ortegón de Texas. que vino esta noche al programa. Está aquí en el estudio. Le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Tiene una nota muy bonita. Gracias también a la periodista, al periodista Valery Kucherov. Del periódico Truth de Rusia. Por unos reportajes maravillosos que me dedicó. Muchísimas gracias. Y un saludo muy grande a Magneto. Oye, están haciendo una cosa, una locura. Magneto en Perú. Les mandamos un beso desde acá. Estamos muy orgullosos de que les esté yendo tan bonito. Que sigan triunfando porque se lo merecen. Son chavos muy limpios, con muchas ganas. Y además con muchos deseos de salir adelante. Hacen las cosas muy bien. Felicidades a Magneto hasta Perú. Un besote para todos mis peruanos. Y gracias por atender también a mis mexicanos adorados. Quiero también agradecer... Ay, mira la banda sinaloense de Recodo. Qué bonitos. Esta noche es que nos acompaña. Agradecerles porque nos han traído una cantidad de regalos impresionantes. Un collar, una pulsera, unos aretes de conchita. Muy, pero muy bonitos de verdad. Tres abulones rojos preciosos. Que además son de colección de este lugar del museo de Conchas de Mazatlán. Muchísimas gracias, de verdad. Preciosos, muy, muy amables. Y una colección completa de todos sus discos. Gracias a Sabina Eligio de Nuevo León por una carta muy bonita que me dieron allá en Monterrey. Muchísimas gracias. A Marta Moret. Me mando un vestido pero preciosísimo. Negro, blanco y dorado con muchas cositas. Muy bonito. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Roberta Moret, una boutique preciosísima que tienen aquí en el sur. Ay, dirección y todo. No, no, pues mi cuatacha, ¿qué quieren? Gracias a Kirino Ayala Flores porque me mandó una partitura de una canción muy bella. Capaz que yo no sé leer música, soy burra. Pero está muy bonita la letra de El Mundo es de Todos. Muchas gracias. Un saludo al señor Guillermo Sánchez que nos acompaña también en esta noche en el estudio. Muchas gracias. Saludos a Marta y Marisela Morales, ellas son, ellas jefas de información de la delegación de Iztapalapa y también nos acompaña aquí mi amigo querido. Saludos a mi especial al señor Ríos y a Lupita Medina. ¿No me digan que está el señor Ríos y Lupita Medina por acá? ¿Dónde está el señor Ríos y Lupita Medina? ¿A dónde me los dejan? Ah, ya están. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Quiero que sepan que ellos dos son los culpables de haber quedado muy bien en el extranjero. Toda la gira que hicimos por todos esos países de Centro y Sudamérica nos ayudaron a elegir muy bien en el Centro Artesanal Buenavista todos los regalos, todos los regalos hechos por artesanos mexicanos. Oye, pues es el lugar más importante donde encuentras cosas bien padres. Muchas gracias por su presencia. Y quiero agradecer a Salvador Ruiz del Diario y a Juan Manuel Navarro de Chispas, amigos reporteros, que hicieron realmente, pues, describieron muy bonito y muy bien hecho lo que sucedió este sábado en Monterrey. Estoy muy agradecida de verdad con toda la prensa y con todo el público de Monterrey. Yo, la verdad, nunca había estado en un baile acompañada muy bien por un grupo asasazo, por Zeus, que son los que me hicieron el disco de Romántica y Calculadora. ¡Ay! Y estuve con los temerarios y nos fue maravilloso. De verdad, quiero agradecer muy en especial a todo el público de Monterrey, porque fue increíble. Están haciendo comentarios en todos los periódicos, que fueron una entrada alrededor de 60.000 personas. Era impresionante y yo me tomé la libertad de hacer algunas escenas para que vean ustedes nada más lo impresionante que fue esa presentación el sábado. ¿Me acompañan? Vamos a ver lo que sucedió en Monterrey. Gracias. Gracias. Una de mis consentidas del disco. Un disco que tanto amo. Gracias. Ah, está bien. Para que vengan grupos de este nivel, pues está bien, que vengan seguido. Pues muy bien, porque así conocemos más de cerca a nuestros grupos favoritos. Creo que tanto que se hagan aquí, como se hagan en todo México, como se hagan en Estados Unidos, aportamos calidad, claro que sí. Este ritmo que le gustan a los muchachos. Aquí hablar de loco. Pues andar aquí gozándola, chido. Pues irte pachanga con los amigos. Hombre, es padrísimo. Pues estar con los amigos, ¿no? Es más chévere todo. La fiesta, las chévere, todo. La parrante de Verónica Castro. La fiesta, las chévere, todo. 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 Y si viene, si va, si viene, o va, me da igual. Vaya, que se vaya, que se vaya a la parranda, a la parranda, a la parranda. que si viene, que si va, si viene o va, me da igual si sale con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez me da igual ¡Ay! Por mí que se vaya ¿Que se vaya a dónde? ¡A la gana! ¡Ay! ¡Válele! ¡Duro! Ya no sabes qué hacer Me platican tus amigos Que sales con más de tres Y esto yo les digo Por mí Vaya que se vaya, que se vaya La tarranda por ahí Que si viene, que si va Si viene o va Me da igual Vaya que se vaya, que se vaya Muy emocionante Yo siempre he dicho que Monterrey Pues es un lugar de mucha suerte para mí Ahí presenté el disco Ahí me dieron el disco de oro Un beso muy grande a la Sabrosita Porque es realmente una estación que me ha apoyado mucho Bueno, a todas las estaciones A toda la gente de Monterrey Realmente estoy muy emocionada por lo que sucedió A los temerarios Por permitirme presentarme también En su espectáculo Que estaba tan, tan bien montado Un besote para todos ellos Y agradecimiento por supuesto Porque nos llevaron las cámaras Y nos acompañaron Estas gentes preciosas Fabián Rojas Daniel Hurtado Camarógrafos Andrés Moreno Saturnino Torres Y René Gerardo Mata López Operadores de Video Muchas gracias a mis compañeros Del Canal 2 De Televisa Monterrey Por haber hecho este trabajo maravilloso Y un beso también a doña Elena Vallarta Viuda de Lizárraga Le mandamos un besotote Y ya seguimos Ya está lista Miren nada más Tienen que aplaudir mucho Porque fue un cambio de ropa Fenomenal Lola La grande La de todos Lola Beltrán Solamente una vez A me La frutat Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi muerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Y cuando ese milagro Realiza El prodigio De amar Hay campanas Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Una vez Nada más Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total De fiesta De fiesta De fiesta Que cantan En el corazón El corazón Padre Sí, sí, vamos a recibirla Estar la tremenda Tremenda Ana Gabriel En el teléfono ¡Wow! Por si fuera poco Buenas noches Ana Anilla ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? ¿A dónde puedo checar? ¿A dónde checamos? Feliz Hola Feliz de estarlas viendo ¿Cómo estás Ana? Muy bien Señora ¿Cómo está? Muy bien Oye ¿Y mis canciones Que me dijiste? Ahí las tengo Pero pues Siempre se me esconde Así como está de grandota Quiero que sepan Que se esconde No es cierto Ya sé de tu casa Esa preciosa Que te estás haciendo Acá por San Jerónimo Te felicito Con puertas antiguas Divinas Con muy buen gusto Sí Está enterada de todo Me da mucho gusto Mi paisana Claro ¿Qué pasó Ana? Pues muy feliz Muy feliz de verla Las felicito a las dos Hacen una pareja divina Muchas gracias Estuvimos en Acapulco 92 Sí ¿Ambos tuvimos? Sí, sí, sí Sí, ahí platicamos De la casa esta Pero pues platica También de la suya No, no, no Meches albures ¿Ahí está? ¿Cómo ves Anilla? ¿Cómo ves Anista Lola? Ya me espero ¿Eh? Se aprovecha De nuestro tamaño ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Mira, mira Paisana ¿Te acuerdas Cuando nos fuimos Todo el grupito Después de ensayar A comer allá En un lugar En Acapulco Yo ya no voy a decir nombres Porque luego meto cada gol Sí Los voy a hacer picosos Para que se enchilen Pero no debe ser Tanto, tanto chilito Es chilito, ¿verdad? Ya le metiste todo el chilito ¿Los camarones ¿Dónde se los trajo? ¿Eh? Mira ¿Ya has probado tú Los camarones a la Lola? Pues no Porque como soy vegetariana Pero Ay, por favor Ay, por favor Cuando tú pruebes esto Olvídate Voy a olvidarme De todas las verduras ¿Verdad? Mete el dedo, Verón Sí, sí está ¿Eh? Ajito Ayúdame, Verito Ajito Ajo Chilito Vamos a echar Vamos a ir escribiendo La receta Va a aparecer en la pantalla Sí ¿No se te antoja, Ana? Pues la verdad es que sí Sí, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene hambre Un y como yo no sé ¡Ay, Eugenio! No me aprietes mucho ¿No es que Eugenio no apriete? Así, así A sobrecito Cebollita Cebollita Todo eso tiene que así tronar En este aceitito No, Ana, ¿dónde estás? Estoy en mi casa acostada Viéndolas, disfrutándolas ¡Ay, ven! Intente cenar, hombre ¡Ah, sí! Corriendo Al fin que estás vive cerquita ¿Verdad? Estoy a 10 minutos de ustedes Fíjate No, Ledo, no me dejan entrar Estos guantes que traigo Ayer fui a Cuernavaca Y no son para guisar Sino son para el jardín Dije, pero yo Me los pongo Porque no me vaya, ¿verdad? A oler a... Ya sabes No, no se vaya a ir No, no se vaya a ir un pedazo De uña Híjole, qué barba Pero... ¿Cómo vete ahí? Se los puso para que no se le fuera un pedazo de uña ¿De qué dice? Para que no se te vea un pedazo de uña Está bien los guantes Ay, ¿qué me dices, Anita? Me vas a hacer que quitarme las... ¿Ya ves? Son mías Voy por eso Son naturales Estas también son mías Yo las compré Yo las compré Ay, qué barba No me había fijado en tus uñitas No, 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 no Acabo, no duele Ay, qué mala A ver, a ver ¿Cómo ves, Ana? Estoy feliz Híjole, Manuel Ahora sí ya no sé ni qué onda acá Esto no calienta No está calzando, mire Ya está haciendo... Apenas, ¿eh? Está haciendo así Ay, qué calor hace, ¿verdad? Sí, sí, sí Perfín, tantito A ver Parece que los árboles están pintados Por eso dicen allá, ¿verdad? Cuando no corre una gotita de aire Dicen qué calor hace Parece que los árboles están pintados Oye, ¿con quién estás allí, Ana? Me voy a poner un cuadero, ponle Pues si te digo con quién En vez de que yo vaya para allá Ustedes se van a querer venir para acá No saben cómo ¿Ay, de plano? Que me ponga mi babero. ¿También acompañada estás? Que dice que vamos a caer para allá, si nos dice con quién está. Ay, no me oigo. Ay, bueno, así ya. Qué linda soy, ¿verdad? Ay, Ana. Pero no va a estar. Me da una barbaridad. Yo ya ni hago programa, hoy no trabajo. Ahora sí, ya está, ¿eh? Digo, ya está. ¿Cómo ya está? Nomás es gajo, cebolla y chile. ¡Mi guante! ¡Mi guante! Ay, qué mensa soy, pero... Qué bárbaro. Mira, una vez me dijo una artista, por ahí, ay, dice, te vi en el programa de Vero. Y luego digo, ¿quién me lo dijo? El lavadero. Ay, dice, pero te vi muy acelerada. Le dije, pero soy de las buenas. Le digo, no soy de las chuecas. Entonces me lo dijo, mírame. Uy, ¿de veras? Pues sí, entonces me dijo que yo... Entonces yo le dije, no, no, voy a ir allá, porque yo... Haces bien, pues mándale al demonio. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Que se oiga, que se oiga. Entonces me invitaban que fuera yo... Estaba, me iba a levantar de una mesa una cena bastante espléndida. Es la... Híjole, cómo huele. Oye, este... ¿Y no has cenado, no has comido? No, nada, nada. Ay, pues estás tan flaquita. Yo ahorita sí me voy a comer de a de vez. Ay, pobrecita, la B, ¿no? Oye, Ana... Pero tomas vitaminas, vera, amiguita. Pues algo, sí. Pero vitamina de las buenas. Oye. De las que funcionan, ¿no? No. Yo le iba a recetar unas. Que se llaman chupurrupupu paloma. Esas me van a gustar más que las que tomo, yo creo. Híjole. Siempre se va por un lado, medio equivocado. No, nos vamos por el lado que debe ser. Mira, mamacita, esto es... Sí. Vinito blanco, seco. Ah. Es para tomarnos... Mira, que lleva esto. Ah, para echar... ¿Ya le echaste todo ahí adentro? Así nomás. No es importada, es el país, ¿eh? Está bueno, sí. Está bueno. Bien. Hay que producir. ¿Verdad, hay que echarle ahí? Sí, mira. O sea, ahorita que se acitró Néstor... Ana, ¿estás ahí, verdad? Sí, aquí estoy. No te vayas, tú síguenos platicando todo. Cuéntanos, ¿con quién estás, eh? Ah, dale, cuéntanos el chisme completo, Ana. ¿Con quién estás? Pues, para que te digo, Vero, estoy tan a gusto viéndole. Uy, Vero. Estás muy bien acompañada. Que no nos dejan hacer nada. Y esta niña, donde quiera la escuchaste, ahora que fuiste para allá, ¿verdad? Sí, debes quedar para que... Y Sinaloense. Sí, sí. Sinaloense. No, bueno, te digo. Que las Sinaloenses... Partimos el queso. Que a mí no me creen que soy de Sinaloa, ¿eh? ¿Eh? A mí no me creen que soy de Sinaloa. ¿Por qué? Por la estatura, pero como les digo que todos te lo dieron a ti, Lola. No, es que a lo mejor no tomaste leche. ¿De cuál, hija? Dicen que los que no toman leche no crecen. Y allá hay mucha leche de vaca. Mucha leche de vaca. Mucha, mucha, mucha avena. Mucha leche de té de, ¿cómo se llama? De limón. Ajá. Té de querer. Té de adorar. Mira, ya va el cocimiento, ¿eh? ¿Y si tomabas leche, Ana? Sí, claro que sí. Pues yo también. Yo no sé qué me pasaba. A lo mejor no tomaba de la vaca adecuada. Esta, la vaca tiene mucho que ver. Claro. Y mi mamá cortó. Las vacas que estaban al lado de la casa en Rosario eran las de Don Camilo. Oigan, Don Camilo Guerra, el señor vivió a un gran señor. ¿Saben qué? Aprendí de él la canción que se llama La Piedra, Soy Piedra, que con el tiempo... Porque él sacaba la música y andaba montado a caballo. Montado a caballo y con la banda tocándole la piedra. Cuando yo ya fui artista y que grabé Currucucú, Paloma, atrás de Currucucú pusieron... Ay, yo sé cómo hice el lavado. Pero de hambre. Salió Currucucú y luego atrás salió la piedra. Se oyó mucho. ¿De atrás salió la piedra? No. No. Atrás de ese disco... Ya verás. Salió la vaca. ¿Eh? Salió la vaca. Es que no entendí. La vaca hizo la piedra y... No, pero espérenme, es que no me dejan terminar. Ese señor, le tengo un gran recuerdo, tomaba leche... Ajá. ...de esa familia. No, Lola, ¿cómo de esa familia? De la vaca que tenía esa familia. Entiéndeme. Ya, ya. Vamos bien, capé. Quesitos, quesitos, cuajaditas recién hechos. Ajá. De que son... Panela. También. También. Ya ves, por eso no crecí yo así. No, pero es que a lo mejor ustedes crecieron, digo, nacieron en pueblos más acá, ¿no? No, yo crecí... Lola, yo crecí en un pueblo más allá, pero del tuyo. ¿Qué pasó, Anita? Ya te estoy oyendo, Anita. Sí, bueno, no dejamos de ser sinaloenses, estoy muy feliz. Y fíjate que a mí no me gusta mucho chilorio. La machaca sí. Es que no has probado el de mi madre. Me gusta el chorizo que hacen en Rosario. Ah, bueno, sí, como no me gusta mucho. Son unos chorizos de este tamaño. ¿Verdad? Hay sinaloenses. Y así, mira. Sí, sí. No se mide. Un kilo de chorizo te aguanta para ocho días. Oye, Lola, y no has probado el chorizo de mi padre. ¿Eh? ¿Sí? No has probado el chorizo de mi papá. Bueno, es el que él hace, pues. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo preparas? ¿Chorizo con huevo? No. Dios mío. No, Lola. Es que en mi casa mis padres hacen chilorio, hacen chorizo, hacen machaca. Ay, dile que me amane. Tú estás diciendo que te gusta el chorizo y te digo, y eso que no es por nada. Pero mira, no es por nada. Pero el chorizo que anda en Rosario no le cae mal a nadie. ¿A poco? Es de puro. Tengo que ir a Rosario. Muy limpia la carne, ¿eh? Y todos los ingredientes son de primera. Entonces le puso, mira, fíjate, ¿no? Esto que ya le he quitado la etiqueta para que no sepan qué es, pero es ese polvito que se usa para... Consomé, consomé. 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 Este caldito. Chile, cebolla. Poquito. Hay que saber medirse también. Now it's very important. Digo, ahora es, vean. Now it's very important. Sí. Limón. Ah, limón. Jugo de limón. Pero no dijimos ni qué cantidad. Está apareciendo en la pantalla la receta por la mamá. Sí, mausita, pero pues cada quien, ¿no? Si a la primera le echan a perder que después se fijen cómo es la onda. Digo, porque yo la estoy dando con todo mi corazón. ¿Verdad? Bueno. Oiga, yo creo que sí van a necesitar unos platitos para que pruebe la gente, el público, nuestros amigos. Pero primero, mi Vero, porque se está... Ay, yo sí me lo estoy saboreando, en serio. Es que hay puros ingredientes que me gustan. Todo eso me gusta. A ver. Pobrecito. Lavaba. Lavaba. Sí, oye, lavaba y planchaba. Ahora sí voy a tener que quitarme el guante. Porque los buenos cocineros dicen que con una copa en la mano para guisar y cantar y probar... ¡Ay, no! No no es cierto, ¿eh? Ay, Dios mío. Si mañana te manejo arrugada, pero como pergamino y yo... No, hombre, tú no te vas a arrugar nunca, chula. ¿Cómo te vas a arrugar? Con esa cara tan bonita que tienes de angelito. Ana, ¿no vas a venir a comer? Vamos a tener que mandar un platito a tu casa, entonces. A mi casa, mándenme los todos acá, disfrutándoles. ¿Eso es pan molido? Pan molido, pero mucho cuidado, ¿eh? Porque no va a salir así todo con mucho pan molido. Le vas a dar un cuerpecito para que diga a la gente... ¿Qué tendrá? ¿Qué sirve? ¿Por qué tiene esto? ¡Ay, qué tío! ¡Vamos a hablar de la risada! Bueno, ya está rico de salecita, que no fue sal, que fue el consomero. Le puse un poquito de esto. ¿Y juguito también? Y este, mami, please. Yo me equivoqué un poco, ¿eh? Esto es antes del pan molido, pero es igual, va para el mismo lugar y a gusto. Ni los gringos hacen una cosa como esta. No, hombre, qué bárbaro, les falta un sabor así. ¿Digo o no digo? No, sí, digo. Ana, ¿estás sola? No, no estoy sola. Ah, yo con ganas de contarles un chiste, Anita. ¿Y luego, mijita? Pero me da pena, porque aquí viene mucha gente que me está viendo mucha. Oye, imagínate, a mí el día que estuve con Vero me hicieron contar cada chiste. Sí, me estuvo contando chistes, Ana. Bueno, llega, este, ay, no. Sí, 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 sí. Me gusta que le regrese. Pero cuente, ¿verdad? Sí. Bueno, se casa una muchacha de 16 años con un viejito de 80 años. Y le dice, mi hija, no te cases, no te va a hacer nada, ya, ¿para qué? Ay, mamá, dice, pero tiene mucho dinero. Bueno, entonces ya la noche, la noche, y el señor tiene un vaso más alto, se quitan las placas y las echa. Y ella sale toda feliz de la vida pensando que, pues ojalá, ¿verdad? Entonces el viejito le dice, ¿qué, yo quiero mollete con nata? ¿Qué dices? Ponte los dientes, ¿qué, yo quiero mollete con nata? No te entiendo. ¿Qué, yo quiero mollete con nata? Por fin se ponen los dientes y le dijo. ¡Ah! ¿Qué no puedo decir, Vero? Quiero molletes con nata y, este... ¿Qué, yo mollete con nata? Pero es que se me ha quitado la placa, entonces quería decir... Se puso la placa. Quiero mordértelas. ¿Verdad? ¡Bravo! Matito lo tuviera dicho yo también, Vero. Bueno, es verdad, se les parecía, pero huele... A ver, Vero, por favor. Este... Déjame un parecito, Pam. Oye, Ana, ¿tú también cocinas? Sí, me encanta cocinar, Vero. ¿Sí? No, yo hasta sopita de fideos las voy a hacer muy bien. ¿De qué, señora? Sopita de fideos. Uy, sí. Y arroz, arrocito, no me sale batido, la mexicana. Ajá. Y hago un pescadito en salsa verde con perejil. A ver, Berito. ¿Sabes qué? Voy a abrirlo así. Híjole, yo creo que... ¿Sí? Sí. Para los que estén ahí en su casa, deben estar chupándose los dedos, se les va a antojar todo. Y vayan... No, hombre, ya se han de haber levantado a prepararse ellos. Pues qué bien, ¿no? Pues qué bueno, sí, oye. A ver, Berito. Ay, ya me pise el vestido. Why don't you... Ahora, ¿te mando y te acate? Sí, fíjate que sí, ¿eh? Pues sí, aviéntate. Ya me imagino cómo va a estar oliendo. No. Mira esto. Huele, huele. Ay, se me cayó el micro. No, ¿sí? Sentí que algo cayó. Sí, se cayó. Ahora ya siento. A ver, levanta la patrulla. Qué bárbaros, faltó una cucharita para echar caldito, juguito. Pero no le hace, muchachos. Pues mírame. Con los dedos. Mira. Con los dedos. Lo que no mata engorda, ¿verdad? Provecho. ¿Qué tal? Por Dios santo, mire. De veras. Voy a mojar un pedacito, ya no debo a camarón, ¿eh? Mire. Está muy anchiloso, ¿veros? Ay, sí, que me rico. Yo no como nada de picante. ¿Cómo que no comes picante? Vaya, a mí no te gusta. Entonces, ¿a qué te sabe la comida? No hay como comer chile verde, niña. Tiene muchas propiedades. ¿Por qué no le damos un pedacito que pruebe nada más el saborcito del Scooby-Doo? Sí. Mira, de verdad, está muy bueno. Pues quien quiera. Buenísimo. Mandé. Buenísimo. Chile Chiltepil. Chile Chiltepil. Chiltepil no se llama así. ¿Quién? ¿Se llama Chiltepil? Chilpitín. Chilpitín. El mío de Rosal se llama Chilpitín. Mi chile se deja. Le quito esto, ¿para qué? El tuyo, ¿cómo se llama, Ana? ¿Cómo se llama? Chilpitín. Igual que el de Lola. Chilpitín. Sí. El de Guamúchil también se llama así. Hay un chile que se llama Polorma. A ese no lo conozco. ¿Verdad, Maylena? Sí. ¿Qué se llama, cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, Polorma. Polorma. Allí en Sinaloa es una expresión simpaticísima, linda, pero... ¿Qué quiere decir qué? Pues nada, por lo martu ya, dicen. Sí, es cierto, es un dicho de Sinaloa. Pero, ¿sabes qué? A mis Sinaloenses lo dicen con un amor y una ternura que ni se los oyes a mal eso. Sí. Porque no es malo. Eso no es malo. No, no, es bueno. Es como si es Chihuahua, hombre. Ah, Chihuahua. Ay, no, a Polorma, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué quiere decir, Ana? Tú estás doblada de la risa. No, lo que pasa es que sí es cierto, es un dicho de Sinaloa. ¿Para que no tiene nada que ver con lo que piensan? No, nada. Es como cuando una persona le dice, oye, mamá, quiero hacer esto. Sí, Polorma tuya. Exacto. Pero no es... No, no vas. Porque no, no quiero, pues, Polorma, mira. Sí. Y es un dicho muy de Sinaloa. Les pasamos ahí unos... Sí, pásenle, pásenle allá. Como otra palabra clásica de Sinaloa. Lola. Mande. Recuerda la otra palabra clásica de Sinaloa. Mira, el chamaco está bichi. Sí. La palabra bichi es desnudo. Y luego te dicen también... Es desnudo. ¿A dónde fuiste? Aquí está en la esquina, allá en el Chumilquito. Nadie habla así, decir Chumilquito. Tiendita, Chumilquito. Me pasa una ternura. ¿Le dicen Chumilquito a la tienda? A una tiendita, dicen, porque está chiquita, Chumilco. Ay, Chumilco. Chumilco. Ay, qué calor hace. Y el que está prendida la de esta de verdad. ¿Verdad, compadre, que el color humano es malo? Hay otras cosas, ¿verdad? Mira, ellos vinieron a verme desde los moches. Maelén, ni importa. Ahí están mis adorados, queridos niños. Los espechires, pideos de los monteros. Ellos hace unos días perdieron a su padre, a mi querido hermano, que es Mario. Así como también perdí a mi adorado también, Jaime Rentería. Así es. Y pues, allá desde el cielo. Yo no quiero ponerme tan triste porque eso me... Allá él nos está cuidando, nos está feliz. Ellos están allá. Pero hace un año, Vero, él estaba sentado aquí con ellos. Exactamente. Y así es la vida. Ahorita estamos aquí. Ya, rato ya. Al rato vamos para allá todos y no vamos a alcanzar. Fíjate qué fácil. Ana. ¿Quién es un traguito? ¿Ahí sigues? Aquí sigo. Bueno, vamos a este... Pues es que yo no puedo comer así, se va a notar gacho. ¿Quieres que te dé? Pues sí. ¿Que te dé otro... ¿Un platito? Sí, pero este... Vamos a dejar los comerciales para que pueda... Ah, dame un platito. ...comer a gusto. ¿Sí sacaron la receta? Ana, ¿te quedas con nosotros? Como guste. Bueno. Ok, vamos a mensajes comerciales. Yo como tú platicas. Oye, Ana. Regresamos. Mejor. ¿Qué te cuesta? ¿Qué, lindita? Está muy cerca, ven para acá. Imagínate tener un programa tú y yo con la Vero ahí. Bueno, vamos a ver si la convencemos. Que venga, imagínate. Que venga. No me dejan entrar. Vamos a ver si la convencemos. Vamos a mensajes comerciales y ahorita platicamos con ellas, ¿vale? No nos tardamos. ¡Aplausos! En señal que te vas, vas dejando tu olvido de entrar. Pero quieres hablarme, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Tú no tenías el amor y lo fuiste a entregar por ahí. Y la muerte que un día para mí, o para ti, queridas, me la das a mí. Pero habla, 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 hasta que quedes, vas con un mal. Más, si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Luego en la vida, si no plecos de mi pie, me la das a mí. Y en tu pelo un bravieso, que venga mis besos, me da la señal. Pero habla, 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 hasta que quedes, vas con un mal. Más, si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Más, si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Más, si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. ¡Bravísima! ¡Bravísima! Bueno, dice Ana Gabriel que si se anima a más tardar en 40 minutos estaría por aquí. Vamos a ver si se anima. Y tienes un montón de llamadas, Lola, pero un montón, no, no, ni además muy simpáticas, muy padres. Mira, te voy a leer. Habló Laura León. Ay, qué linda. Estás divina, dice mi madrina. Estoy disfrutando mucho el programa. Te dejo el teléfono. Habló Guadalupe Pineda. Felicidades, Lola, eres la grande. Te mando muchos besos. Ay, adoradas. Mira a quién te habló. Una carta casi de amor. Señor Rogelio Zárate Pérez. Conoce a Lola desde que inició la carrera y que cante Paloma Negra. Que le cantaba a su padre. Y que se acuerda cuando su hijo Raúl era su novio. Y bajaba a comer a los chocolates que le traía su otro novio. ¿A dónde? De los tantos novios. De allá o aquí, porque allá no tuve. Allá, que era piloto aviador y se llamaba Alfonso. Ay, sí. Ah, ¿verdad? Sí, te tiene bien checada. Además, que recuerde que una vez él se peleó con el hijo de Juan, Zurita, para ver cuál de los dos era el verdadero novio. Y que por favor se comunique con su padre a este teléfono. Es una carta de amor, hombre. Qué lindo. Raúl Zárate también llamó. Dice, nosotros vivimos en el mismo edificio cuando comenzó su carrera. Si recuerdo, tenía dos novios. Concepción Méndez. Ajá. Y otro Raúl Zárate. Pues no sé, ya ni me acuerdo hace tanto. Eras muy noviera. No, regular. En serio, ¿eh? Sí. Sí, no, fui muy noviera. Traviezona. Muy, muy traviesa, muy juguetona. Ay, era bueno y increíble. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer, aparte de cantar? ¿Cómo jugabas de niña? Mira, me gustaba. ¿Te gustaban las muñecas, por ejemplo? Sí, pero resulta que me quedó un trauma muy grande. ¿De qué? Porque yo cuando estaba en Rosario, siempre le pedía al Niñito Dios, ahí no es Santa Claus ni nada. Le decía al Niñito Dios que me traiga una muñeca, no sé cuánto le pedía. Pero yo me acuerdo todavía de cuando ya dejé de esos regalitos, siempre me amanecía un monito bichi de celuloid y unas canastitas de colación. Pero yo era tan conforme, porque las demás que tenían muñecas muy bonitas, porque sus primas se las mandaban a Estados Unidos, decía yo, bueno, fíjate que me conformaba, qué bonito, no era una niña traumada ni nada. Pero sí me daba tristeza. De momento decía yo, otra vez otro bonito bichi, decía yo. Luego me las prestaban las demás niñas, las muñecas, pero no era así como de mucha muñeca ni nada. Me gustaba hacer las comiditas, pero era muy abusima. Les decían mis amiguitas, tráiganme cositas para cocinarles yo. Entonces las tontas me traían todo, me lo comía y no me volvían a ver. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo siete. ¿Siete? O sea, Pedro, Francisco, Oscar, José Manuel, Mercedes, Carmela y yo. ¿Y con todos te llevas bien o te peleas? Pues mira, ahorita tenemos desgraciadamente una cosa triste, porque pues ya sabes, mi madre murió, ¿no? Y quisiera yo mandarles este mensaje a todos ellos, que se pongan de acuerdo y arreglen ya las cosas, para que ahora que voy con la Virgen, pues ya los vea ya más contentos, más unidos. Sí, pues se deprime uno. Sí, da mucha tristeza. Tenemos una plática muy bonita y estuvimos con Carmen. Con Carmela. ¿Sí? ¿Quieres ver qué es lo que te manda a decir? Sí. Vamos a ver qué nos dice Carmen, su hermana, desde Rosario, Sinaloa. Pues en nuestra casa, aquí al lado, nació Lola. Un 7 de marzo de 1900. Entonces, desde chiquita, ella fue, le gustó mucho el canto, muy traviesa, era insoportable. Pero hacía coros ella, y cobraba un centavo, que entraran al espectáculo. Y ella decía que era Lucha Reyes, otro hermano decía que era Pedro Infante, otro que, en fin, cada quien era diferentes artistas. Cuando estaba en el colegio, llegó una carpa, la carpa Rosas, y le pidió permiso a las madres para, las llevaron, porque era a beneficio de los colegios, de las escuelas. Y la llevaron, entonces ella pidió permiso para salir a comprar cacahuates. Y había un concurso. ¿Y cuál sería la sorpresa de que cuando van anunciando lo que María Lucila, porque su nombre de ellas es María Lucila, va a cantar para ustedes? Y que va saliendo ella cantando, y las madres se quisieron ir para atrás. Pero mira nomás, dice, ¿por qué no nos pidió permiso? Y pues ahí está ella, canta y canta, y a total que ella ganó el concurso. Otro día, pues que no la dejaban entrar al colegio. Y entonces ya fuimos y preguntamos que por qué, cuál era la nota, porque había concursado, siendo que el colegio las llevaba a ellas ahí, pero no para que fueran a concursar. Su niñez de ella, pura diversión, fiestas, cantos, que hacían miles de cosas, que tenemos ganas de comprar, ahorita sacamos dinero. Y se ponían y hacían luego la rueda y sacaban el centavo, un centavo, cobraban. Y pues vamos a comprar, ya venían con un montón de cosas. Luego al otro lado, había también, de aquí de la casa, muchas gallinas. ¿Quieren comer gallina? ¿Quieren comer pastel, tortas? Y se metía y se ven vestido aquí, se traía un montón de huevos. Lucila, ¿dónde son esos huevos? Ahí pasó una señora vendiéndolos, se los compré, pobrecita, dice. ¿Y con qué dinero? Ahí le pedí prestado al niño Dios para comprar los huevos. Pero nadie, que allá al otro lado se los había echado a la bolsa. Y luego ponía un canasto, un palo, y luego debajo del canasto le ponía mucho maíz. Y se metía un montón de gallinas y con un, ah, y luego les ponía un mecate. Dice, ahorita vamos a comer gallina. Y le ponía un mecate, y ya entraba la gallina y a comerse el maíz. Y le jalaba el palito y ya caía la gallina. Era de, ándale Lucila, devuelve esa gallina. Pues no, ay no, si me costó trabajo, dice, fui y le pedí a don Camilo Maíz para que me diera, dice, para poner a las gallinas. Y traviesa, traviesa él. Este es el niño Dios, famoso del Rosario, al que le pedíamos todo el mundo los juguetes para que nos amaneciera en Navidad. Hacíamos las cartitas, le pedíamos todo lo que queríamos. Así es que, hasta la fecha le seguimos pidiendo todavía a él, porque es muy milagroso. Y Lola lo quiere mucho y lo adora. Así es que, ahí le mando ese regalo para que esté con ella en el programa de Verónica Castro. Y los bendiga a todos, ahí los, todos los que estén ahí. Con ganas de estar yo también ahí, pero pensaba. Hola Carmen, tan bella tu hermana, qué bonito recuerdo. Y tu niño, oh, qué adorado, qué fe que le tienes. A ver, cuéntame de tu niño Dios. Pues ese niño Dios que todo en diciembre lo sacaba mi tía Cristina, esa tía Cristina que hay tanto hablado. Era como mi madre, María de los Ángeles. Sí, sí. Es que luego me da mucho sentimiento. Bueno, y desde el 16 de diciembre, mi tía lo llevaba a diferentes casas, lo pedían, lo llevaba. Y durante toda su vida. Muy milagroso. Que vivió. Sí, sí, es muy milagroso. Y ya después, el día 24 ya lo llevaban directamente a la iglesia. Pero yo me lo he traído a este niño Dios a que le pongan sus pestañitas, a que le pongan sus deditos. Porque la gente pues, con toda su fe y su amor, pues se los van trozando. Tiene unos piecitos divinos, con unos guarachitos que no lo puedes creer. Entonces yo lo veo de abajo para arriba y a veces lo veo que se parece mucho a Mauricito, a mi nieto. Y pues son los recuerdos de tu niñez y de ir a todos los días a una misa que se llamaba la misa de gallo. No, ya ni me acuerdo. Ya han sido tantas vivencias y tantos recuerdos de mi madre con mi tía Cristina, con toda mi familia. Cuando estaban ellos, pues es lo que te queda, tus recuerdos. Y yo creo que al final de tu vida es lo único que te lleva es el recuerdo y el amor de las gentes que has querido. Tus padres, tu familia, tus hijos, tus amigos. ¿Qué recuerdos te trae el río? Porque dicen que el río tenía que ver mucho contigo, te gustaba mucho y estabas mucho tiempo allí. Me encantaba estarlo observando. Yo soy una mujer que no sabe nadar, fíjate nada más. Pero no sé nadar porque me daba vergüenza meterme porque era tan flaquita que me daba miedo, vergüenza que me vieran. ¿Que te llevara el río? No, me vieran mis chichiculotitos. Y luego estaba parejita, ni nada por aquí ni nada por acá. Entonces yo veía a los muchachos que se fijaban en otras muchachas, pero yo no me daba cuenta. Ahí tienes tu río. Entonces me gustaba ver los sauces llorones. Entonces me decía a mi tía Cristina, mira, ahí no se pueden meter. Le digo, tía, pues yo no me voy a meter. Le digo, pues ya sabes que no nada. Y los 24 de junio, el día de San Juan, siempre íbamos con una cosita para echarnos agua en la orillita. ¿Hay alguna leyenda de este río? Pues tiene que haber miles de leyendas porque es un río con mucha fuerza. Tiene unas piedras grandes y abajo de esas piedras tienen unos cauques que son como las acamallas. Ajá. Que las pones a hervir y son una delicia. Y así como eso, mira, antes la gente los veías ahí con sus bateas, a ver si sacaban oro. Y una serie de cosas y recuerdos que se te quedaron grabados en tu mente. Pero me encanta porque es un río muy limpio. Es un río lleno de árboles como es el romero, como son los sauces llorones. Y todo ese verde que yo amé y seguiré amando toda mi vida. Y le extrañas, ¿verdad? Ay, sí. Yo siempre que voy, ¿ves cómo me palpita el cora? Me palpita el cora, dice. Pues mira, yo sé que en un tiempo, no muy lejano, pero yo sí me voy a ir, pues a vivir. ¿Sí te gustaría vivir? Sí, regresar a mi pueblo, regresar de donde yo salí. No porque no me encanta el DF, ni me encanta estar en otros lugarcitos por ahí, como es Cuernavaca, que adoro, que me tratan tan bien porque son muy lindos aquí en Santa Rosa, por ahí también tengo una casita y me voy a mi refugio ahí alrededor de todos esos árboles. Yo siempre fui de árboles, siempre fui con tía Cristina que sembraba el jardín. ¿De toda la naturaleza o estaba rodeada de naturaleza? Con anonas, con todos esos árboles frutales. Entonces hacía caminitos ella para poner sus rosales y le ponía tierra de río. Bueno, teníamos nuestras hortalicitas, digo hortalicitas porque la casa donde dice, la paloma aquí nació, no sé qué, no sé cuándo, Lola Beltrán, al lado era un jardín muy grande. Entonces ese jardín pues se hizo la casa a Carmela, mi hermana, pero todo eso era mi vida. Era, por eso te digo que a lo mejor por eso soy más feliz que triste por no utilizar la palabra infeliz porque no va conmigo. Pero son mis recuerdos tan grandes. Me acuerdo cuando llovía me sentaba con una sillita en la puerta de mi casa porque pasaban arroyos llenos de guayabas, llenos de que tumbaba pues el vendaval, ¿no? Limones. Y un día que voy viendo que va un billete de cinco pesos. Y ahí te fuiste a nadar y ahí se aprendiste a nadar. No, me había balado aquí, pero corrí detrás de la fuerza que llevaba esa corriente. Y así como eso son miles de cosas. Yo sé que mucha gente en mi pueblo, muchísima, tiene recuerdos muy gratos míos. Porque yo me salía a cantar ahí en la calle. Y luego iba a Selmir, a la mamá de Magdalena, y le decía, oye Cristina, ¿está enferma Lucila? ¿Por qué? Dice, ah, porque no salió en la poltrona, dice, a cantar en la mecedora. No, pero sí dicen que eres parte de la historia de Rosario, muy importante, casi básica. Fíjate que fui una niña normal. No fui una niña ni loca, ni tonta, ni volada. Me gustaba platónicamente un muchacho que se llama Jaime, pero qué bueno que no pasó nada porque está así inmenso, de gordo. Lo bueno que vive, pero lo digo con mucho cariño, Jaime. Pero yo no tuve novios, me gustaban. Pero me mandaban, le decían a las madres, ¿me dan permiso, madre, de ir a traerle el mandado que ustedes necesitan? Y decía a las madres, bueno que vaya María Lucila. Pero por pasar por las oficinas de la recaudación y ver al tal Jaime. El tal Jaime se asomaba por la ventana y veía que iba por la banqueta. Entonces se escondía yo así, volteando a ver si lo veía. ¿Querías toda la película con Jaime? Pues me gustaba, pero no me hacía caso. Entonces cuando yo pasaba allá, la última ventana, oía una voz que me decía, adiós, cola de papalote. Ay, mira, no sabes qué decepción me daba. Yo le duele el estupo de reírme, oye. ¿Cuál no sería mi tristeza? Que ya de regreso me equivocaba toda porque las madres me habían pedido dos kilos de col y llevé dos kilos de cal. No, no, no te juro. ¿En qué? Col, cal. Y pero sí me decepcionó. Iba por ahí, iba por ahí. Pero fíjate nada más, dos kilos de qué? Ah, sí, de cal, decía yo. Y que te lo cuenten. Todo eso es verdad, nada. Y todo tuvo la culpa, Jaime. De ese momento sí, de ese momento sí. Pero qué bonito fue. Yo me moría con toda mi alma de saber que era un beso. Aunque fuera así nomás del ejército. Sopladito. Así, nada, no sé. Nada. O un baile así apretadita. Nunca me sacaban a bailar. ¿Y cuándo se te dio ese beso por primera vez? Ese beso. Ay, mira la carita que hizo, ¿eh? Fue de un muchacho Paco. ¿Para comértelo? No, Paco. 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 Pero mira, muy guapo, tu cara. Vestido de blanco siempre, pero muy chaparrito. Bueno. Y luego cuando te acompañan en tu calle, estoy caminando. ¿Qué novios vas a hacer si él vaya a ellos aquí? Por el miedo que te vayan a ver en tu casa y te van a regañar. Ah, sí, te traían controlada. No, pues a todas. Es el estilo de allá. Sí, claro. Había un tabú. Y ahora se van sin permiso a todos. Quiero que es un regalo para nosotros. Estamos disfrutando realmente todo lo que cuentan. Que no decaiga la noche, chicas. No, ¿qué va a decaer? Arriba, arriba. Les estamos dando todo. Yo te voy a dar a ti un regalito. Sí, yo también. Sí, un regalito. No, no, yo ya hay más regalos de este. Chicos. Échamelo, échamelo. Ay, ¿qué me vas a dar? Este es un regalo muy especial que se ha preparado para Doña Lola Beltrán. Ay, qué bonito. Ya sé qué es. En el centro artesanal de Buenavista. Y este, pues que lo abra, que lo abra, que lo abra. Ya se está asomando por allí. Hay que sacarle el cable, a ver. Ahí está, ahí está el cable. Ya descubrimos todo, no importa. Jálalo, jálalo. Ahí está. Perfecto. Sé que te va a gustar y le vas a dar muy, muy buen. Mira, hasta el arreglo, esto es divino, ¿eh? ¿Sí te gusta? Me lo voy a poner como florecita. En el pelo. Ay, es un moño. ¿Te quieres hacer el moño o qué? Ah, deshacerlo. ¿Y cómo? Mira, ese sirve para ponérselos en un coche para alguien que se va a casar, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya sabes, eso no, ni se complica la gente, ¿no es cierto? Sí, no, no. Eso es más a gusto, más natural. Ay, que no se va a echar a perder esto. Ahí va. Ahí va. Ay, para la casa de arriba, ay, qué divino. Miren. Miren lo que es. Miren qué divino. Miren. Ay, qué divino. Miren. Tuvieron muchísimo que ver en este regalo. Preparado muy especial para nuestra Lola de toda la vida. Preciosa. Espero que te guste. Cuando me quiere esconder. Me meto ahí. ¿Aquí me va a meter? Es para que cocine camarones para todos la próxima. Te hago un consomé de camarón. Ah. Increíble. Quiero. Tú sabes que te trajeron caballos de hacha, ¿verdad? Sí, sí, sí. De Mazatlán y camarones. Ahí está Armando Angula. Muchas gracias, de veras. De los arcos que tienen una belleza desde... ¡Gol! Pero se come riquísimo. ¿Cómo se come? O sea, de pocas tuercas. Mira qué bonita tengo aquí, ¿no? Tienes todo bonito. Estás muy bonita toda. A ver. Mira, nos está coqueteando. Aprovechense porque Lola cuando coquetea es de verdad. Pues por lo pronto no la tengo manchada. Ni arrugada. Jejejeje. Uy, va de Versailles. Este es un perfumazazo. Muchas gracias. Sí, me lo voy a poner, júrenlo. Con esos sarroña me da. De veras. Oye, Lola, ¿sabes qué? Bien bonito tenemos la filmación de la iglesia. De la iglesia de Rosario. Ay, para ver a mi Virgen. Sí, por favor, a ver. Si son tan amables, váyanme. Sí, vamos a sentar. Váyanos pasando el video para que lo vaya platicando. Pues tomaron mucho, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, tomaron bastante Y Carmela estaba emocionadísima Sí, cómo no, bien linda tu hermana Mira nada más qué belleza Mira es la antigua iglesia Yo de ahí Cacarré piedritas de cantera Cuando era una niña Para hacer la otra iglesia Que la filmaron, yo creo, ¿verdad? Todavía hay frescos ahí Esa es una réplica Ahí me bautizaron Pero a mí me bautizaron en esa iglesia En esa iglesia Híjole, tengo una historia bárbara Ahí se me hizo un homenaje tan bonito Ajá En 1974 Mira, esa es mi iglesia Mira, a ver, donde está mi virgen adorada Mira ¿Es verdad que el retablo es de oro? Sí, es con una pátina de oro O sea, quedan como 300 kilos de oro, ¿no? Sí Mira Mira qué maravilla Toda cantera, mira qué bello lugar Y es un atrio divino Cuidadísimo Por nuestra mina Como está lleno de plantas Ahí sí, de verdad Te tienes Yo Por eso es que Quiero y extraño tanto A mi gente A mi tierra Cuando recuperaron La iglesia de Rosario ¿Es verdad que También recuperaron Algunas de las piedras De la vieja iglesia Para construir la nueva? Sí Mírense la santísima iglesia del Rosario Mira qué bello Chequen ustedes Nada más este retablo de oro En el retablo Tiene una pátina divina Sí, sí, sí Son Más de 300 kilos de oro Sí En este Mira nada más que bello Un retablo maravilloso Pues cómo no vas a estar enamorada De este lugar Además la gente es tan respetuosa Tan amorosa Tan cariñosa Y lo más bonito Lola Es que tú Ahí la gente Cada primero de octubre, ¿no? Sí, primer domingo de octubre Ahorita voy A estar con ella De ahí regreso para irme A lo de Sevilla A la clausura de Sevilla 92 Este Ay, pero es tan Tan entrañable Mira nada más Qué bonitos recuerdos Qué bello lugar Mira nada más eso Eso Sí Se queda un estaciado Sinceramente Qué belleza Es milagrosísimo Y le llevo su vestido precioso Sí Va a ser Porque son unos 500 años ¿Y qué te gusta cantarle a la Virgen? Le canto Una canción que se llama Pues las mañanitas Desde luego Claro Luego la de la Virgen del Rosario Que se la también Es de la Virgen de Guadalupe Le cambio nada más Y le canto Ahora últimamente Le he cantado mía Que dice muy bonito Una canción del maestro Esperón y Cortázar Sí, sí, sí Que es divina esa canción Y son puros recuerdos Y ya estoy deseando que se llegue El momento para estar allá Porque sí Adoro Adoro todo lo que está ahí Hay mucha gente que sigue llamando Mira, Roberto Contreras Roberto Un saludo cariñoso De las Estelas Las sobrinos Y Roberto De todos ¿Cómo está? Ey, delgarín Te mandan el teléfono y todo Pues ahí te voy a estar guardando todo esto Que cante por favor En la Luencia Delia Sánchez ¿Sí? Y este ¿Qué me decías? ¿Qué me qué? ¿Qué onda? Ya, comerciales Oye, que estamos platicando tan a gusto Bueno, no nos tardamos nada Aquí estamos con Lola Beltrán Una noche sin jaleos Mala noche Qué bueno jaleo Mala noche Qué bueno Dos noches como bien Sin jaleo Jaleo Muy bueno No voy con jaleo Tres noches con jaleo Yo no veo Y no importa Los espero aquí de nuevo ¡Qué jaleo! Ja, 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 ja Música En septiembre La lotería reparte Cientos de miles de millones Por eso En la fiesta mexicana El cachito nunca falta Tan, tan La rabia es una enfermedad mortal. No te expongas ni arriesgues a tus seres queridos. Lleva a vacunar a tu perro. Pide informes a Locatel 658-1111. Campaña Nacional de Vacunación contra la Rabia. Este es el soltero más codiciado de la televisión. Papá Soltero. Ya, espérense tantito. Sí, soy soltero. Pero también soy papá. Papá Soltero. Todos los miércoles a las 8 de la noche por el Canal de las Estrellas. Está bien, soy soltero. Pero tengo hijos, ¿eh? Soy papá Soltero. ¡Taxi! ¡Taxi! Nuestro siguiente programa, las telenovelas del Canal de las Estrellas. Viva diariamente el drama de la vida real. O simplemente vea las telenovelas del Canal de las Estrellas. Una noche sin jaleo es mala noche. Dos noches con movida es un jaleo. Tres noches con jaleo ya no veo. Jaleo, 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 jaleo. Es lo que hace que se ponga esto tan bueno. Jaleo, 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 jaleo. Es lo que hace que se ponga esto tan bueno. Jaleo, 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 jaleo. Viena querida para ti, para tus hijos, con todo mi amor y mi corazón. Como quisiera tenerte en mis brazos de noche y de día. Como quisiera contarte mis penas y mis alegrías. Cuando yo diera por saber que por más parte de mi vida lo diera todo por saber que soy lo que más ansías. Al ver tus ojos me llenas de luz mis noches oscuras. Si estás conmigo, me olvido de mis amarguras. Yo solo sé que te adoro por llenarlo todo. Quiero sentir tu calor De cualquier modo Ay, toca tan bonito Al ver tus ojos me llenas de luz mis noches oscuras. Si estás conmigo, me olvido de mis amarguras. Yo solo sé que te adoro por llenarlo todo. Quiero sentir tu calor De cualquier modo Como quisiera contarte mis amarguras. Como quisiera contarte mis amarguras. Si estás conmigo, me olvido de mis amarguras. Si estás conmigo, me olvido de mis amarguras. Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen bellas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete mil A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió conmigo Aprendí que puede un beso ser más luce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las vi Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió conmigo Aprendí que puede un beso ser más luce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las vi Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Maestro González Maestro González Maestro González Maestro González Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar con la despierta Tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo para seguir amándolo Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Que rebueno que se pone este jaleo Rebueno, 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 jaleo ¡Jaleo! ¡Felizmente participamos de nuestra nueva y sensacional red Canje Pilón! Ahora contamos con más de 1700 puntos distribuidos en todo el país Identificados con este logotipo Usted puede adquirir su consentido osito bimbo Y ganar muchos pilones El pilón y bimbo tuvieron 1700 buenas razones Para que donde usted viva Encuentre muy cerca Su nueva red Canje Pilón Busque el más cercano Y participe de esta estupenda promoción Con el cariño de siempre El osito bimbo Te da pilón ¡Gané un botín! Con la promoción ¡Raspa tu fortuna! Un millón de pesos No me vienen Nada mal ¡Amurense! Que tengo que ir a cobrar el premio Que me gané Busca los premios en la portada de estas Y todas nuestras revistas Y raspa tu fortuna Con el grupo Pirámide Nuevamente Valentín Trujillo Nos descubre una historia de la vida real El secuestro de un periodista ¿Qué movió a un puñado de hombres a unirse a la guerrilla? La ambición del poder O el deseo de igualdad Valentín Trujillo Manuel Ojeda Silvia Manríquez Humberto Elizondo El secuestro de un periodista Da instrucciones para que en mi nombre Se declare al periodista Enemigo de la nación Descubra el engaño Que nadie imaginó Y el final más inesperado El secuestro de un periodista Próximamente en su cine favorito Un programa que nos hace reflexionar Porque es Como la vida misma María hijita ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿De qué denuncia me está hablando? De la que hizo su marido En contra de usted Por consumo y tráfico de drogas Bueno, no en valga Hemos estado planeando esto Durante tanto tiempo Cada miércoles Un hecho verídico En Mujer Casos de la vida real Por el canal de las estrellas Estás cantando Más bello que nunca Gracias, Bero Yo creo que sí tiene mucho que ver Con Maestro Pérez Casas Hay que estar Mira, por ejemplo Sí, es maestras Quisiera que fuera Como que siga yendo Cristian, tu hijo Pues es que realmente sí ¡Wow! Este muchachito ¡Qué bárbaro! ¡Qué maestra! Suegra No, fíjense que realmente El Maestro Pérez Casas Es la persona que preparó a Cristian Para comenzar a cantar Y también por eso Tiene esa voz El escuincle Y Lola Beltrán Pues es una de sus De las personas Que siempre está ahora Así como atendiendo la casa Y personalmente Marilena lo mismo Ajá Y a Marilena también Sí, ya te acabo de cantar Y estuvo un éxito Le aplaudieron su canción Ay, qué bueno La Llorona Con sus cosas clásicas mexicanas Ajá Y la acompañó pues todo el grupo Que estás viendo aquí Y fue una gran emoción para mí ¡Qué maravilla! Y luego quiso cantar conmigo Currucucú ¿Y no me la trajiste Para que nos cantara nada? Pues es que no sé qué pasa Le dio pena a ella Sí, de verdad De su mamá Van a creer que me estás imponiendo Y le digo, ¿y por qué no? ¿Y no le gustaría venir? ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Pues es mi hija Mira Además está tan Guapa Marilena Está preciosa Le hizo este Mafut Esta ropa que ves Que yo me la iba a poner hoy contigo Le trajo su ropa Con la que va a trabajar en Sevilla Sí Que es un vestuario impresionante Aquí está otro también hecho a mano Que es una ¿Cómo se llama? Así que ya te disfrutaremos Sí Mostrando este vestuario Y me llevo lo que me puse en este lugar Donde estuve hace unos días Que son charras Ajá Muy bonitas Estilizaditas pero bonitas ¿Cuándo te vas a Sevilla? Me voy el día 6 El día 6 ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Pues mira, yo voy por A cantar el 10, 11 y el 12 Que es la clausura La clausura Y yo me quiero quedar unos días más Ay sí A comer un poquito de jamoncito serrán Ajá ¿No te cuidas nada? Sí ¿Tú que cocinas? ¿Sí te cuidas? Sí Me tengo que cuidar Por si no, fíjate el cachete Cómo se pone Ay, qué presumida La papada Ajá Pero fíjate que Y se ve en la cámara Mira, se vuelve a ver cómo Y a mí me fascina Son cosas que yo De ondas que tengo así, ¿no? Ajá Para tomar una foto hago así Venga, mira qué estilacho Digo, y doy este ángulo Porque es el mejor Ajá No hombre, no saben Tienes ángulos muy Bonitos ¿Tú crees? Sí, no Y no los han descubierto todos Bueno, miren nada más El regalazo que nos traen Porque este Pues es un regalazo Las agüitas estas maravillosas Que nos hacen muchas preguntas Que cómo se llama Que dónde las consiguen Bueno, pues ya dimos el teléfono aquí ¿Verdad? Ya dieron un teléfono más Sí Ah, ya dieron un teléfono más A ver si aparece en la pantalla Y nos trajeron de regalo estas Muchísimas gracias De veras Pero las vamos a dar ¿Qué les parece si las damos Con las personas que han llamado Por teléfono? ¿Les gustaría? Se trajeron 15 ¿Verdad, Vero? Sí A Vero se le dieron 5 4, 5, 6 Ah, Vero Ahí está más mielecita 10 Y hay otra mielecita aquí ¿No tienes otra más? No Hay una sola mielecita aquí Ajá Y hay 2, 4, 6, 8 8 aguas y una miel Son 9 ¿La sacamos de aquí? ¿Al azar? Andes Aquí están las llamadas Que son llamadas Ay, ustedes están llevando Toda la noche acá con Lola Ya quieren que se los dé aquí también Entonces tú dices Y luego el platón de camarones Que se comían A ver Saca, saca una Mira la chinchualidad Mira la chinchualidad, eh Por favor Me enseño Ahí está el rato Agárrale una Donde quieras A ver Ahí está la primera agüita ¿Las aventamos? Sí Bueno, les vas a aventar Aquí Sí Y dice Y dice Ay ¿Tú ves, Vero? Ay, sí Sí Es el doctor Luis Ay, Luis Es mi amigo No te la ponemos Ay, soy sincera Sí, no, pues no le damos No le damos Entonces aviéntala No van a decir que está arreglado A ver otra, a ver otra Acá arriba Esa Ozuna Esa Ozuna de Mazatlán Esa Ozuna Aquí está tu botellita, eh Esa Nomás que A ver Ahora, ¿cómo la hacemos? Oigan Los invito a Mazatlán, eh Se la llevan a esa Ozuna, sí Tú se la llevas Ok Allá tenemos playas limpiecitas Playas vírgenes en Mazatlán Ajá Y con muchos Tión Camarón Y Cayo de Hacha Qué rico A ver, ¿para qué más? Otro Otro Sáquele, sáquele Verónica a casa Me la llevo María Luisa Frías María Luisa Frías ¿De dónde llama? Pues aquí está El 361 Es de México Ajá De Atizapán De Atizapán Aquí mero Aquí está el agüita de ¿Cómo se llama? Así Entonces vamos a poner el agüita Lola ¿Verdad? Agüita Lola 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 Ajá No, a lo mejor les doy No, pero no se la vas a dar a la gente de acá que ya leíste Ah, pero Ah, pues sí, ¿verdad? Sí Los dejo con las ganas Bueno, ahí está Pues hay que jugar un poquito Ahí está la otra Ahora ¿Esta para acá o para allá? Ay, para ellos, para ellos Mira Vero Salinas Vero Salinas ¿Habla de dónde? No, no dice de dónde habla Dice salud Está muy bonito el programa Pero miren Dos al público Al público Avientales Al público Avientales Con fervor guadalupano Venga de ahí Enruácatela Pues pegó ahí Con aquella fuerza tremenda Y este A ver, otra más Que no tenía teléfono Veros Salinas Este Deba Sánchez Ajá ¿De dónde? Pues aquí México de Efe De México de Efe ¿Tiene teléfono? 6 9 3 4 4 4 6 5 3 Delia Sánchez Delia Sánchez Aquí está tu agüita Y es de México de Efe Aquí se la guardamos Y otra más Luis Arturo De Córdoba De Mérida A Lola Que Ay no es cierto Este Aquí está Luis Arturo Saludo a Lola Es una persona divina La admiramos La admiramos mucho Luis Arturo De Córdoba En Mérida Yucatán Híjole No sé cómo la vayamos A hacer después Pero aquí está tu agüita Ok Y este Otra para el público O otra para afuera Tú, tú No tuve tino Caramba No tuve tino Y otra para quién Lola Es que hacen un chorro de llamadas Caray Blanca Rincón Los Ángeles Hasta Los Ángeles 5, 6, 4 No sé qué Paloma Negra Es un programa Estupendo Saludos Salamivero Adorada Blanca Rincón Hasta Los Ángeles Llega la agüita para ti La agüita de Lola Que le pide también Paloma Negra Hasta Los Ángeles Se va una más Y este Y se queda todavía aquí La mielecita La mielecita va para acá La mielecita ya me dijo Que es para mí La mielecita ya me la regalaron a mí Estoy mala de la garganta Ya no hay Son de Verónica ¿Cuántas son? Agüita ¿Cuántas son Ofe? ¿Cinco? Cinco No son de ella No pero a veces nos duele el cuello A veces nos duele el cuello A veces nos duele Todo Todo Gracias Muchas gracias Bueno es un pequeño regalito Pero bastante bonito Y bastante costosito Mira esta mielecita ¿Cuesta mucho? ¿Cuesta muy caro? Mira antes costaba 30 Antes nada Porque a la gente que no tiene posibilidades Se las regalan estas personas No me digas Es una maravilla Sí Además unos grandes testimonios que hay Porque te cura muchísimas cosas Y no voy a ser como Merolico Y estar Veanme a mí Este Este Pero en serio Yo tuve muchos problemas Pero gracias a Dios Ya estoy bien ¿Estás divina? Sí Sí Yo me la voy a untar por todos lados Yo me la pongo ¿saben dónde? En la cara En el cuello Ajá Si me duele aquí Aquí en la yugular Me la pongo Este A veces me duele aquí Pues también Una rodillita también Que te lastimas O que tú Haces un poquito también Para las heridas Ahí está un escrito Donde te dice para lo que sirve Ay yo sí me la voy a untar por todos Pero de verdad A ver No, no, no Pero de verdad A tu mami también Si le duele el cuello Si se siente Sí El cansancio y todo eso Vas a ver que sí Lo voy a hacer Vas a ver que sí Hay unas escenas muy bonitas A ver De un De un Este De un monumento Muy merecido En Rosario Ah, sí Este Y nos lo vas a platicar Bueno Estar a la Beltrán Es el monumento que se hizo Esto fue una idea Del pueblo Y el estado De Sinaloa Pero esto fue De alguien que he estimado Muchísimo como es el señor gobernador Francisco Labastido Ochoa Me pesa que se vaya Ya termina su mandato Pero ha dejado Dentro de todos los pueblos sinaloenses Un gran recuerdo De su honestidad De su cariño De su forma de gobernar Porque ha sido una gente Honesta de verdad Buen amigo Y ahorita en este momento Quiero decir Otra vez lo voy a repetir Todas las veces Que yo fui a ese estado Digo a este Mi pueblo A ese estado De Sinaloa Que tanto amo Acompañando a mi gobernador Jamás Cobre un peso Fui en una forma incondicional Por el respeto Y el cariño Que siento por él Y por su esposa Así es Y yo tuve la oportunidad De estar contigo Un gran señor Este Vero Cuando pusieron el nombre Tu nombre En una de las calles Que fue maravilloso Fue una de tus invitadas Y me sentí muy honrada Y la verdad Muy merecido Muy, muy merecido Gracias Vero Un aplausote de veras Porque Este pueblo precioso De Rosario Esta gente maravillosa Que tanto quiere a Lola Poder hacer algo que Que no se van a arrepentir jamás Te van a tener toda la vida allí Y vas a estar siempre acompañándolos Y yo quiero agradecer A mis compañeros Que hicieron posible La grabación de Rosario Porque lo recorrieron en serio A Francisco Hernández Que es el corresponsal A Rubén Salgado El ingeniero de la unidad A Jorge Lizárraga El camarógrafo A Miguel Ángel Román Camarógrafo también Y al equipo del Canal 7 De Mazatlán Un besote para todos Muchas gracias Muy bonito trabajo ¿Verdad? Muy bonito Muy, muy bonito Bueno, hay muchas peticiones Y preguntas Te hacen y todo Un saludo Saludos al doctor Paz Y al señor José Martínez De parte de Silvia Y Pamela Martínez También un saludo A Aldo Sarabia García Que Verónica le pregunte En vivo Si es posible Querer a dos mujeres Distintas ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé Porque te pregunte Que si es posible Querer a dos mujeres Distintas Pues qué es eso No lo entiendo Ay, Zulema ¿Qué nos escribiste aquí? Es de Mazatlán Y no dejó teléfono Bueno, a ver nos lo aclaras Blanca Marmolejo Amor, pues el de mi madre Amor, el de mi hija Y no son distintas Claro Que no se la Dice contaste Si puedes contar Alguna anécdota Que te haya ocurrido Con María Félix Pues no Nada más Una vez que fuimos Yo fui a Francia Y me invitó a cenar A un lugar que se llama Monchery Que es uno de los mejores restaurantes Está tan lejos ¿Para qué dicen hoy? Entonces yo entré un día Antes la vi en Maxine Ay, bueno, ni modo Tengo que decir Es que tengo que decirlo Porque si no Hasta París O sea, no importa Después de Mochan, ¿verdad? Yo no sé Yo no sé Pero eso Que es una bellísima persona Con una fuerza Una personalidad Que es arrolladora Que es una linda persona Y punto Y que la quiero muchísimo Y también alguien Que quieres muchísimo A ver A Fernando de la Mora Que me decías Ay, mi fe Ay, mi fe Mi fe Mi fe Mi fe Adorado Que ahorita anda En Argentina, ¿verdad? Sí, sí Nos vino a contar Y ese día Íbamos a poner Hasta hacer esa comunicación Cuando vino él aquí Ajá Pero yo tuve un compromiso Y ya llegué cuando Ya Ya está Cuando ella se estaba terminando Terminando el programa El programa Sí Y pues le mando un beso Lo quiero muchísimo He estado hablando con su esposa Ya sabes De toda la vida Felicidades Felicidades Estás tú muy bien También Qué bonita señora Ahí vas a hacer peticiones Del público Te leo algo O vas haciendo lo que tú quieras Y nos organizamos A ver Tú dime Que salga Que salga La que salga A Néstor le canté Dos canciones a capela Casi Ajá Ah bueno Aquí está Porque ya los muchachos No agarraban la onda Un saludo cariño No no es cierto No es cierto No es cierto Que cante Cruz de Olvido Dice Martín Pacheco Mira Esa es una creación divina De María de Lourdes Me encanta De Manzanillo Hay que apoyar siempre A nuestra gente De Manzanillo Colima Paloma Negra Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Porque se acaba de ir La transmisión Que dicen acá Manzanillo y Colima Se acaba de ir La transmisión Si Allá con ellos Ha de haber mucha interferencia Por tanto cerro que hay El crucifijo Como no ¿Quién la pides? El sinaloense La familia Hernández Si no La que quieras Porque ahora si que hay un montón Que Lola la grande Cante entre copa y copa Porque su esposa No se va a dormir Hasta que no Toquen esa canción Miles de canciones Cantar las mañanitas Lola cumplo años Armando Reyes Estas son Las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Felicidades Que bárbara Candelaria Caballero Paloma Negra Marcial Silvia de Culiacán Señora Lola que canta El sinaloense Jesús Buenrostro Por favor Canta Palomonera Paulina Rico La gran Lola Que cante México Lindo y querido Lo que no sabe Es que tenemos una sorpresa A ver Mira la banda de Cruz La banda del recodo Está con nosotros El 4 de octubre El 4 de octubre Los vieron así Vieron así viendo Todas las presosidades Les metieron unas llaves Y otro les metió la mano Y le sacó su dinero Pero no ¿De veras? Domingo Reyes de Mexicali Que por alguna razón Recibe llamadas del programa Hoy ha recibido 80 llamadas Para la señora Lola Beltrán Mando un saludo también a Lola Dígate nada más Otro que no entiendo ¿Cómo? Que está recibiendo llamadas En Mexicali El señor Domingo Reyes No sabe por qué Le entran las llamadas A su casa Y se está cruzando La línea yo creo Y hay 80 El pobre no puede dormir Dice Marta Olga Marta ¿Verdad? Que me habló hoy Y de Mexicali Son unas muchachas Que son de Rosario Son las pimientas Bueno De una se pide a cadena De su esposo Y luego la otra Es este Narváez ¿Verdad? Torres Narváez No son unas adoradas Son de mi pueblo Todas guapísimas Ya sabes que está Mi comadre Paloma Ajá La esposa de mi compadre José Alfredo Jiménez Con su hijo Y con su hija Ahí está Hola Bienvenidos Muchas gracias Ahí está Por acompañarnos Mira qué bella compañía Qué bello A mí nos acompaña En esta noche Me perdono Si yo me los había saludado Está mi otra comadre Que es Laura Laura Aguirre de Cope Con su hija Que es mi hijada Que es Ali Bienvenida Gracias Marilena Rendó de Raygoza Está Jorge Raygoza Su esposo Y está Su hijo Jorge Raygoza Ha abogado ya Los niños De los mochisteros Son de Rosario Sinaloa Todo el mundo Rosario Laurita es de Monterrey Pero se casó Con un Un mazatleco Ya se quedó Rosario Y pues todos Todos mis amigos Ya viste Enrique Juba Que es cónsul Así es Y todos ustedes Amigos Los saludamos Como esta mujer Que vino a traernos Todas las cositas Estas de nuestro Querido Jesús Muchas gracias De veras Y a todos ustedes ¿Verdad Vero? Cántales Que les canta ¿Qué quieres darles? Con la Vero ¿Vamos a comerciales O quieres cantarles ya? No, comerciales Comerciales Sí Va a seguir aquí No quiero ahorita Se va a organizar Adorables enemigas Donde comparto estelares Con Ay La gran Esa Ay perdón Es que está muy viejita Carmen Dejo Marga López Adorables enemigas Don Lupita Sandoval Y Carlos Ignacio En el teatro es urgente Su opinión no vale nada Si no hay alguien Que la escuche Y usted ¿Qué opina? Se me fascina Sí, yo todos los días Lo veo por la mañana Eso es un programa Que Yo creo que sí Está muy bien Porque se toman en cuenta Todos los temas No, a mí no me gusta Yo lo veo todos los días Trata diferentes temas Y uno puede opinar Sobre lo que A mí la verdad A mí la verdad Me cae mal Nino ¿No cree que el que Calla Otorga? ¿Y usted qué opina? Todos los días Una controversia De lunes a viernes A las nueve de la mañana Por el canal de las estrellas El cilindrero El cilindrero Nuestra tradición Hecha vida cotidiana El cilindrero Es uno de los personajes centrales De nuestros parques Y plazas Junto con el merenguero Y las fuentes El globero Y los niños El cilindrero Tradición con la nostalgia Acuestas Una estrella más Del canal de las estrellas ¡Ay! Cómo me alegras La vida Cruz Mi gusto ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Y mi gusto Y aunque me vean En tus brazos Tope de eso Tope de eso Tope de eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir Amando Mi gusto es Y aunque me den Y aunque me lo quita Y aunque me lo quita Y yo te voy a seguir Arriba Culiacán Arriba Culiacán Arriba los coches Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te voy a seguir Los pasos Mi gusto es Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te voy a seguir Amando Mi gusto es Y aunque me den De balazo Tope de eso Tope de eso Que al cabo Mi gusto es ¡Ay! ¡Felicidades al campeón! ¡A Julio César Chávez! ¡Un aplauso para él! ¡Me siento orgullosa De hacer con Alonso! ¿A Julio César Chávez? Le hicieron un número A Julio César Chávez Véngase para acá Maestro Véngase para acá ¿Cómo está? Qué gusto verlo Es verdad que le hicieron Su corrida A Julio César Y hacer La pelea del siglo ¿Cómo no? Y le hizo también Con música Y todo Qué maravilla De verdad Maestro Me dijo Paisa Tóquemelo allí Tóqueme Qué maravilla Va a venir él ¿Por qué no viene usted Allí con él? ¿Cuánto bonito? Le armamos el programa Don Cruz ¿Cuánto tiempo ya tiene Esta banda tremenda? Unos 55 años 55 años Por si fuera poco ¿Se vea poquito? Dios mío Felicidades 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 De veras Esta banda mundial Tremenda Muchas gracias Y ahora ya dedicado También a los temas Ecológicos Lola Él escribió una canción Y la estrenan El 4 de octubre Octubre Aquí en el monumento A la revolución Ajá Donde va a estar Licenciado Camacho Solís Y le van a hacer Un reconocimiento Qué maravilla ¿Verdad? Felicidades Claro que sí Ah nomás a ella A mí no Ella ya está Dice pues ella es de casa Qué bárbaro Yo le quería dar Pues un pequeño Un pequeño presento Así nada más Es que como Qué le diré Como un pequeño regalo Maestro Porque realmente La labor que ha hecho Con todos los artistas Y con su música Es impresionante Pues gracias Entonces es el trofeo En una medalla Que hicieron en la Casa de Moneda Con el mismo trofeo Del programa de Iberoamérica Va Qué bonito Por su presencia En este programa Muchas gracias Muchas gracias Felicidades Toda la suerte del mundo Y los dejo Que suena precioso Lola del clan Y la banda El recuerdo De Cruz Lizarra La que sigue Presidente Ya no quiero que me quieras No seas necio Ni dirijas tus miradas Hacia mí Lo que quiero para ti Es mayor desprecio Vive feliz Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos Una milpa Y esa milpa con la helada Se secó Haz de cuenta que los dos Fuimos basura Y vino el viento Y vino el viento Y lo que pasó Voló Y no se paró A los dos ¡Ay! 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 ¡Fuego! Ya no quiero que me quieras No seas necio Ni dirijas tus miradas Ni dirijas tus miradas Hacia mí Lo que quiero para ti Es mayor desprecio Y es mayor desprecio Vive feliz Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos Una milpa Y esa milpa Con la helada Se secó Haz de cuenta que los dos Fuimos basura Y vino el viento Y lo que pasó Voló Y no se paró A los dos ¡Ay! Quiero decirles Que acabo de llegar Ana Gabriel ¡Ven Anita! ¡Ven Anita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué fármala! Llegaste bien nada más ¡Qué maravilla! ¡Qué triste! ¡Ah! ¿De cara de ser de Sinaloa? ¡Eh! ¡Cumplidora de veras! ¿Qué onda? ¡La colonia San Pedro de Guamuchin! ¡Híjole! ¡La colonia San Pedro de Guamuchin! ¡Pues! A ver, Pedro Entrevista a la... ¿Cómo ves? La cama es tuya Yo nomás decía Para que vean que la... Ella vino a saludarte así Pero tú tienes grabadas cosas con banda ¡Sí! Nos ponemos de acuerdo Y luego con los señores ¿Qué tal? Buenas noches ¡Ja, ja, ja! Te presento a los maestros De la empresa al mariachi De Jesús Rodríguez Una hija de la única enorme Maestraso adorado ¿Quieres oír una canción Que se llama Mía Que hizo famosísima Pedro Infante? Nos encanta, sí Jorge, Jorge Jorge de Paisano Claro Un Jorge Negrete Y ahora también la canta Vicente Fernández Que la canta bonito Y ahora la canto yo ¿Ves? Porque quiero decirte Que que te digan los muchachos Si allá en Sinaloa En Mazatlán Se está oyendo No está oyendo esta canción ¿Cómo se está escuchando? Tremendo, tremendo Pero hablen fuerte, hombre Mucho, mucho Es que la radio Pues, mucho, pues Siéntate, Anita No, mi vida Yo la quiero ver parada A ver si crecemos A ver si crecemos Ay, tan curiosita Ay, chiquita Yo ya nos agarró Ya nos agarró de chotis Ya, ya La voy a organizar ahorita Sí, pues de todas maneras La voy a organizar Para que se ponga Cuadro ahí Es una linda que haya venido Es una divina Es una divina Tiene dos canciones Sí Dos canciones ¿Sí? ¿Te organizas? Sí ¿Te echas algo? Sí, por favor ¿Sí? Órale, pues Bien, dejamos a Lola Beltrán Aquí estamos Vamos a organizar Qué dicha es tenerte así Mi cielo Sintiendo tu corazón Latir La piel Bebiendo con ansiedad Tu aliento Sintiendo tu corazón Latir Hay gente Hay gente que de dolor Ay, se muere Celosa por carecer Ay, de amor Qué importa Qué importa la gente así Si Dios Te ha traído a mí Que se haga La voluntad De Dios Te ha traído a mí Qué dicha es tenerte así Mi cielo Sintiendo tu corazón Ay, latir Bebiendo con ansiedad Tu aliento Sintiendo tu corazón Sintiendo tu corazón Latir Hay gente que de dolor Ay, se muere Celosa por carecer Ay, de amor Ay, de amor Ay, de amor Qué importa La gente así Si Dios Te ha traído a mí Que se haga La voluntad La voluntad Cómo me alegra Cómo me alegra La vida Le dije Con la música De mi tierra ¿Verdad? Mira qué lindo Dice que lo hago llorar Mira, si no van a aplaudir fuerte Mejor no aplaudan No, fíjense Ay, no es cierto Con todo mi amor Y dice Y dice ¿Qué dice? Eso Desde Navolato vengo Dicen que nací en el rope Me dicen que soy arriero Porque le chifla y se para Si le saliendo el sombrero Ya verán cómo repara Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que le toquen el pelito Después de niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Que no me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el pelito Después de ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Unos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el pelito Después de ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Bravo! ¡Bravo! La mero viene, la mero va Y no le vaya usted a cambiar La mero viene, la mero va Y no le vaya usted a pagar La mero viene, la mero va Aquí le vamos a esperar La mero viene, la mero va Y veo a América que está Porque yo me lo pedí Vuelvo al teatro con sueños De un seductor No hay mujer que no ¡Qué rebueno que se pone este saleo! Lupita Pinedo Y este... Estamos aquí platicando Ya está sentada ya Nosotros vamos a seguir en la pachanga Ana Gabriela y yo vamos a agarrar ahí Este... Cotorreo Pero yo la verdad Estoy fascinada por la cantidad De gente impresionante Profesionalmente hablando Que nos trajiste al programa Porque es un regalo muy especial Y para ellos también Por supuesto Para este maestrazo Y para este mariachi Tremendo mariachi Un aplauso muy fuerte para ellos Un aplauso muy fuerte para ellos Porque tenemos Para don Jesús Rodríguez de Ijar también Una de las medallas del programa Agradeciendo su talento Agradeciendo su talento Y también para ellos Para los hermanos Hornelas Pues en representación de cada uno de ellos Es una medalla representativa Por esta noche tan especial Maestro don Jesús Rodríguez de Ijar A ver Lola ¿Se lo entrega? ¿Sí? Muchas gracias Maestro Felicidades Gracias por este programa tan especial Este... Al frío de los hermanos Hornelas Ni hablar Oye es que toda una... Toda una vida Entregados a esta carrera artística Muchas gracias Maestrasos tremendos Un placer de volverlos a ver Y tenerlos aquí en el programa Un regalo que nos hizo Lola Trayendo este grupazo Arriba Concordia Concordia Gracias, muchas gracias Y también a don Nicanor Nuestro maestro de toda la vida ¿No es cierto? Nuestro Nicanor Aragón Así es Nicanor Aragón Con todo nuestro cariño maestro Muchas gracias por acompañarnos Una vez más en el programa Bravo Tenemos al maestro Eulalio Armas también Y entregarle por supuesto Este pequeño recuerdo de trofeo Muchísimas gracias Felicidades maestra Gracias, muchas gracias Por tanto talento reunido Que nos trajo Lola del Trán Esta noche Caramba ¿A quién más tenemos en el Arpa Olivia Vadillo? ¿Y a quién más? ¿A dónde está? Allá atrásito escondida Pero que siempre trabaja Y hace las presentaciones Con doña Lola del Trán ¿Se lo lleva? Sí, por favor Felicidades Realmente trajiste un ramillete De pura gente profesional Maravillosos músicos nuestros mexicanos De más tan 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella Olivia Felicidades Y este Y el trofeo por supuesto De la grandota De nuestra Lola El trofeo Del programa de Iberoamérica va Que será uno más Otra vez en tu Tremenda colección de trofeos Pero con todo nuestro cariño Por esta noche Tan especial Que la hemos disfrutado Como locos Yo creo que también Todo el mundo en sus casas Seguro que sí Porque siguen llegando Las llamadas Muchas gracias Hay muchas peticiones Ya se las soltamos Y ella las va a hacer Las algunas No todas Porque no nos quedamos A vivir hasta pasado mañana Sí, nos quedamos ocho días aquí Con Iberoamérica Iberoamérica La dejamos Es toda suya Y disfrútenla Lola del Trán La grande Gracias 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 Gracias. Gracias. Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llévate flores Muchas gardenias Y un rosa Que sean violetas Que no me olvides Y nada más No me olvides de amar Llévate flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosa Que sean violetas Y no me olvides de amar Que sean violetas Y no me olvides de amar Llévate flores Y no me olvides de amar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Besar tus labios Y no me olvides de amar Besar tus labios Y no me olvides de amar Y no me olvides de amar Y no me olvides de amar Y no me bendiga Y no me olvides de amar Como es algo De una rosa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y decís De niña hermosa Que eres linda ¡Ay, hechicera! ¡Qué linda hechicera! Como el cantor de una rosa Como el cantor Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa